Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vamos a ir a Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad a los suprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Ahí vamos a orar. Y dile así al Señor. Fárate, hermano. Y dile así. Señor Jesús, gracias por este día, límpiame, Señor, perdóname mis pecados, lléname de tu poder, y de tu autoridad, y de tu unción, Señor. Ayúdame, me entrego mis cargas, y mis problemas, y mis aflicciones, Señor. Y en el nombre de Jesús, como poder y autoridad, sobre todo del nuevo mundo del diablo, en el nombre de Jesús, diablo. Y en el nombre de Jesús, ayúdame mis pecados, y de tu autoridad, y de tu autoridad, y de tu autoridad, y de tu autoridad, y de tu autoridad. ¡Bienvenido a todos los que vivimos santo a mi vida, a mi familia, a mi casa, a mi viejo! ¡Un gran aplauso de Dios! ¡Bienvenido a todos los que vivimos! Para que todos tus problemas se solucionen, para que si estás pasando una enfermedad no seas sano. La noción es el poder de Dios y con noción nosotros pensemos. Por eso la Biblia dice, nosotros somos más que vencedores sobre todas las cosas, porque todas las cosas nos ayudan a retriever los que vivimos santo a ti. Y sabes, el diablo quiere ponerte carga El diablo viene a matar, robar y destruir Él quiere ponerte cáncer, tumor Él quiere destruirte, quiere ponerte pobreza, deuda Quiere ponerte afición, fracaso Y por eso la Biblia dice que el diablo nos pone un yugo Y yugo es una madera que une a dos animales para que lleven una carga Y el diablo quiere unirte a él, quiere que tú lleves su carga Pero la Biblia dice, para esto apareció el Hijo del Hombre Para deshacer las obras del diablo Y por eso dice la santa palabra, acontestaré, acontestará en este tiempo Acontestaré en este día que este yugo del diablo Será quitado de su hombro, será quitado de su cerviz Y el yugo se pudrirá a causa de noción ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! Todo lo que está pasando se pudrirá a causa de noción Si el diablo tenemos una enfermedad, si el diablo tenemos cáncer, problemas, deudas, desgracias, divorcio La Biblia dice, acontestará en este tiempo, en este día Que este problema, que esta deuda, que esta africción, que esta tristeza Se va a ir, va a desaparecer, a causa de noción Cuando tú le has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador No sé si te acuerdas de ese día Pero fue el mejor del mundo Tú le has hecho a Jesús, tu Señor y tu Salvador Y te has vuelto hijo de Dios Y la Biblia dice que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes Por lo tanto aquí estoy viviendo personas que son reyes a las mujeres De hombres que son reyes del reino de asqueros Mujeres ungidas llenos de fuego, llenos de fe, llenos de poder Llenos de autoridad Porque la Biblia dice, habiendo rompido a tus discípulos Jesús De hecho por la autoridad Para deshacer las obras del diablo Para el choco de los territorios Para la libertad de los atribuidos Por sentirme en el aplastivo Para deshacer las obras del Señor y en el aplastivo ¡A toda la criatura! ¡Aleluya! ¿Sabes? Tú eres un rey y un sacerdote Y esto quiere decir Que cuando el Espíritu Santo Ha venido a tu vida cuando le has aceptado a Jesús Te ha llenado de poder y autoridad Te ha llenado de succión Y tú eres un general en el mundo espiritual En el mundo espiritual Tú puedes mandar Tú puedes establecer Tú puedes ordenar Porque tú tienes la unción Que es el poder de Dios Eres un rey y un sacerdote Lleno del Espíritu Santo Por eso la Biblia dice Que Jesús es rey de reyes Porque tú, todos ustedes somos reyes Y todos nosotros que somos reyes Tenemos un rey Y por eso la Biblia le dice a Jesús Tú eres rey de reyes Y señores, señores Tú eres el Santo En el infonexión viviente En el alma y en el alma El creador del mundo En el rey, en la tierra En todos los hermanos que existen En toda la creación Tú eres el Santo Tú eres rey Tú eres el rey ¡Gloria a Dios! ¡Bacos, recuchillos! Tú quieres que descargue Tú quieres que descargue Yo soy un hijo de Dios Yo tengo el fuego de Dios Porque el diablo te conoce Porque cuando tú ya has convertido Dicen que el Espíritu Santo Tiene un centro Y pum, te ha marcado la frente Y Dios conoce a sus hijos Por eso es ello Por eso cuando el anticristo venga Él va a matar En la mano derecha O en la frente Y él va a poner desde ahí Pero sabes Tú estás macellado Con el nombre de Jesús en tu frente Y así como las llamas en el campo Les ponen una lana Para diferenciar De quién es ese animalito La llana Hay muchas llamas en el campo Y entonces ellos para diferenciar Les mandan Y así Jesús se ha marcado Y cuando el diablo te mira Dice Este es un rey de Dios Mejor no me sento a él Porque Dios me ha dicho Que no me puedo acercar a sus ungidos Si él no me da permiso Y sabes Tú eres un escogido de Dios Tú eres hijo de Dios, hermano Tú estás macellado Con la fecha de Cristo Porque él ha sido el primer De la cruz Adiós a Dios A todo el mundo Y a todos los que le quieren creer En el Señor En su vida Aleluya Tú estás marcado Tú estás sellado Con el Espíritu Santo Tú eres un rey y sacerdote Y la Biblia dice La Biblia Ya es el fin del mundo Y Dios no es pobre para mentir Y con la otra la reventiste El mismo Es Dios Habló Y así ejecutará Por eso la Biblia dice Que la unción Me guarda Y el maligno No me toca Tú tienes el favor De Dios Persiguiéndote Es decir Que el bien y la misericordia Te siguen Tú estás caminando El bien y la misericordia Te están siguiendo Tú vas a jugar El favor de Dios Está contigo Para ayudarte Todas las cosas que haces Por esto Es el hijo de Dios El amor maravilloso Que puede haber en el mundo El espíritu de Dios Nosotros caminos Te quiero ¡Aleluya! Y es el favor de Dios Mujer A los niños Miren Dios Que no es de jugar No pueden ponerle sus ensayas A mí La pies atrás A las bobinas Amén Y el favor de Dios ¿Saben qué es el favor de Dios? Es la misericordia de Dios Es un regalo de Dios Es la gracia de Dios Es algo que tú no mereces Pero cuando ya has estado listo A Dios le habrá sido Que tú tengas su favor Y este favor ¿Sabes qué es? Que tú Si no tienes casa Alguien te va a regalar la casa Por el favor de Dios Si tú no tienes un auto hay que pagar el rato en el pueblo de Dios si tú no tienes dinero no tienes una deuda hay que pagar el dinero hay que pagar el dinero porque eso es el favor de Dios aleluya tú siempre tienes que decir yo tengo el favor de Dios en mi vida porque el Señor está contigo por esto cuando te va bien en el trabajo no es porque tú no has hecho bien si no es el favor de Dios cuando te va bien en la universidad cuando has tenido profesional no es por nuestras debilidades si no es por el favor de Dios porque aún cuando estudiamos necesitamos el tiempo para estudiar y Dios nos ha dado su favor para estudiar porque aún cuando nos hemos querido comprar una casa entonces Dios nos ha dado el dinero por su favor cuando tú no puedes vestir de ropa es el favor de Dios cuando tú puedes caminar, hablar, reír llorar es el favor de Dios por eso nosotros tenemos que saber que todo el mundo que nos pasa es por el favor de Dios es el favor de Dios es el favor de Dios que me merece de gracia Señor que me merece de gracia Señor llego yo quiero tener gracia porque tú me vas a dar más allá de lo que se me puede imaginar lo que Dios te está diciendo yo tengo pensamientos más grandes que estos pensamientos mis caminos son los tuyos mis caminos llegan hasta los cielos yo te quiero llevar más allá de lo que piensas ¡Name! más allá de lo que piensas ¡Aleluya! 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 el amor de Dios y sabes nuestro amado pastor, cuando estaba haciendo el canal el canal satelital ¿cuántos ven el canal? sabemos que importante que es el canal por eso el diablo no quería que el canal sirva, y cuando se tenían que firmar los papeles por el alcalde, hace muchos años el pastor el pastor iba a firmar los papeles pero el alcalde era un ateo no le amaba a Dios entonces le dijo no voy a firmar ningún papel ¿sabes lo que pasó? ese alcalde se enfermó y entonces entró un nuevo alcalde y en un segundo firmó los papeles para que el canal de Dios salga ¡Pero ni de las naciones! ¡Pero ni de las naciones! ¡Aleluya! ¡Qué importante es el canal! en los campos mira el canal la gente se arrepiente y se convierte el canal está predicando las 24 horas y este es el favor de Dios que cuando algo no quieras salir bien que es la voluntad de Dios Dios mío sí te va a ayudar sí o sí va a poner una persona que te va a ayudar te van a subir de cargo te van a dar dinero hay quien te va a bajar la carta de 50 mil dólares a 30 mil dólares así va a ser el favor de Dios porque el que tiene la misericordia me seguirá todos los días de mi vida y en la casa de Jehová muera por la locatía ¡Aleluya! 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 A ver hermano Tú no quieres que pensar mal tú no quieres que hablar mal cuando las cosas no te salen bien tú puedes decir pero mi familia se está destruyendo pero yo estoy pasando un divorcio pero mi hijo está en el alcohol en el vicio ¿dónde está el favor de Dios para mi vida? ¿sabes? Dios dice yo hago una puerta y yo cierro las puertas pero cuando te cierro una puerta yo te abro una puerta más grande porque si tu hijo está en el vicio si tu hijo está enfermo si tu mamá está denunciada es para que hoy es porque Dios si o si te va a contestar el favor de Dios no es un momento el favor de Dios es toda la vida y si tú estás atravesando algo no digas el favor de Dios te ha ido tú tienes que decir el favor de Dios sigue conmigo aunque yo esté atravesando ese problema yo sé que estoy yendo rumbo a mi milagro rumbo a mi propósito rumbo al lleno ¡Eres un lleno! a ver cuando David fue ungido no fue el rey en ese momento David fue ungido a los 12, a 14 años pero fue el rey a los 30 años por eso cuando te estás visto mal es ungido ¿a quién es un problema? sigue siendo ungido no sientes que Dios está contigo Dios está contigo la unión sigue todo el tiempo ¿cuántas veces que estás atravesando una enfermedad? sigue su ungido ¿cuántas veces que no puedes caminar? sigue su ungido la unión es para siempre la unión se te pega la unión es el fuego del Espíritu Santo que viene a nuestra vida pide la abundancia para todo aquel que cree para todo aquel que cree es el Señor y el Señor a Jesús a Jesús el Señor es el favor de Dios el favor de Dios es que conmigo ¿sabes? yo necesitaba 3 mil dólares y tenía 900 dólares yo necesitaba ese dinero para viajar a Turquía para predicar ¿y sabes? le dije a Dios Señor tengo 200 bolivianos que 10 no Señor y le trajo y le dije le dije al Señor tú a la ventana de los cielos a los que te traen las ofrendas y los diezmos yo necesito 2 mil 900 dólares en una semana ¿y sabes? el favor de Dios fue que de pronto una persona un día me dijo te voy a dar 5 años conmigo y el día me dijo te voy a dar 100 dólares mi familia me dio 700 dólares mi tribu me dio 100 dólares una persona me dejó fuera de Turquía así fue el favor de Dios y en una semana yo tenía los 2 mil 200 dólares que yo necesitaba eso es el favor de Dios y cuando tú lo tienes todo el Señor le dije yo te ayudo yo estoy llevándote de tu mano derecha yo estoy contigo a donde quiera que vayas este es el favor de Dios el Señor Jesús siempre está con nosotros y por eso cuando te está yendo mal tú no quieres que decirme está yendo mal no quieres que pensar así y si te está yendo mal hermano es porque al lugar te viene y eso es una prueba que te va a vivir de nivel y por eso te viene el agua el agua la ilusión ¿sabes la ilusión? que es el poder de Dios se va a deslamar sobre el agua hoy cuando tú quieres un ungido pongas las manos sobre el agua y en el nombre de sus señales está va a levantar el peco va a levantar para el índico va a resucitar a los muertos va a pagar el pideosa todo lo que esta agua todo lo que va a ser ungido así va a ser ahora nos traigo tu agua porque cuando te está que tomar tú ahí vas a tomar un agua de emoción en el nombre de Jesús y el poder de Dios te va a sanar el poder de Dios te va a restaurar el poder de Dios te va a libertar eso es lo que hace el agua de emoción por eso cuando tú tomas el agua tú no ves el mundo espiritual pero cuando tú estás tomando esa guita entonces los demonios van a empezar a huir porque es el poder de Dios por eso Dios es un Dios que se hace invisible en lo invisible puede ser que un demonio esté siendo agregando y Dios que hace invisible en lo invisible ¿sabes qué quiere decir? que si un demonio ahí se está torrentando cuando tomes el agua Dios va a ir a ir a ir a ese demonio pero el demonio no va a mirar pero Dios te va a ganar de los orejos de tirano y lo va a botar a la puerta del mar por eso Dios es un Dios que es invisible es un Dios poderoso es un Dios fuerte es un Dios todo el Dios y sabes esta agua de ilusión no es solo para los santos no es para aquellos que se están portando bien el agua de ilusión tú la vas a tomar y va a venir tu milagro pero también esa agua la vas a dar a alguien que es violador a alguien que es un asesino a alguien que está en la fornicación en el adulterio en la pornografía o en un pecado porque cuando tomen esa agua no solo esa persona va a recibir su milagro sino que esa persona se va a convertir se va a transformar y luego el gobierno americano para darle Dios así para tener la vida con la pornografía porque los milagros de Dios no son para los santos nadie de nosotros es cierto todo el tiempo podemos pegar el pensamiento en vista en palabra y en agua de ilusión cuando tú tomes sí o sí va a venir tu milagro que tú estés pecando porque el agua de ilusión cuando tú tomes vas a recibir tu milagro y vas a decir ¿por qué estoy pecando? voy a dejar mi pecado me entrego así Señor me voy a concentrar porque el Espíritu Santo es el que confes en el pecado de justicia y de juicio y Dios quiere que tú seas tan perfecto para tu venida porque Dios está diciendo que así yo me compro conmigo al otro amigo a recomezar para uno me gusta tu obra de tuya por eso Dios aporta mis misiones en agua cuando te ha traído tu agua ¿sabes por qué te ha traído tu agua? porque tú tienes fe le crees a Dios porque donde tú no puedes ir tú vas a ungir ahí un baño con agua y vas a llevar al hospital y ese enfermo se va a resenar tú has traído tu agua porque amas a tu prójimo amas a tu hermano amas a tu mamí no quieres que sufriera y por más calor que sea esa persona cuando tú me das el agua esa persona va a recibir su milagro porque los milagros no es porque lo merecemos los milagros es por la gracia de Dios es por el favor de Dios es por la misericordia de Dios cuando todas las personas pueden recibir milagros ¡Aleluya! ¡Tú vas a recibir su milagro! ¡Sí o sí! Porque tú todo mi señor primero tu cuerpo se va a sanar los tumores van a reventar si no podías caminar vas a correr si no te iba bien te va a ir bien si tenías una deuda que pagar te van a dar dinero por eso ahora vas a vaciar ahí en tu negocio y tu negocio va a ser como pan caliente va a venir la gente a comprar tú vas a comer en tu casa y todos los hermanos se van a salir en el nombre de Jesús porque no es el agua sino el poder de Dios es la unción la unción que quema la unción que es como fuego sobre mi cuerpo la unción que es como un río que ha movido en tu interior eso es la unción y eso va a estar en el agua aleluya sabes había un general y este general era muy importante y este general dice que ganaba muchas victorias en Siria y este general venía lepra y sabes tú eres un general un general del ejército de Dios y así como el rey de Namán el rey de Siria estaba muy aleje con Namán porque siempre ganaba victoria así Dios está feliz contigo porque siempre está ganando victoria puede venir tormentas puede venir un río puede venir la lluvia para que tú permaneces firme porque estás fundamentado en la roca del Cristo que cruza aleluya en tu general del ejército en el rey de los cielos gloria a Dios y sabes te puedes estar yendo bien pero de pronto viene una enfermedad a tu vida te puedes estar yendo bien y entonces tu hijo se dedica al vicio al alcohol y así es el general de la mamá todo le estaba yendo bien pero de pronto le empezaron a salir unas heridas de su cuerpo empezaron a sudurar y entonces fue el doctor y el doctor le dijo tú tienes lepra que esta lepra no tiene cura quizás esta lepra en nuestra vida puede ser una enfermedad que nos está recomiendo puede ser la deuda que no te deja dormir la tristeza la preocupación la destrucción el fracaso todo esto puede ser una lepra pero sabes la mamá tenía una muchacha que era como alentrada la sirvienta y la sirvienta le dijo a la mujer de la mamá señora si la mamá el general va a Israel donde el profeta Eliseo entonces él será cerrado de su letra y así estamos diciendo nosotros estamos predicando cuando tú no me celebra no te está cerrado de su letra cuando tú no me celebra todos tus problemas van a tener solución cuando tú no me celebra no te quiero decir el fuego el poder de Dios es el Señor ay adiós tú tienes que hacer con esa muchacha esa muchacha que brincaba la palabra de Dios tú me admitiste no puedo predicar a mi jefe no puedo predicar en la calle ¿qué voy a hacer? tú tienes que decir yo estoy llena del fuego de Dios yo puedo predicar el evangelio a toda criatura porque yo soy la luz y la paz de la tierra porque Dios está viviendo amor y la gente se está perdiendo no llorías que la luz a la paz tú tienes que predicar la palabra de Dios aunque estés pasando problemas predica la palabra de Dios y para él te sale a la cochila porque cuando tú tomes todo el miedo se va a ir en tu vida porque cuando tú tomes va a venir valor a tu vida va a venir garantía a tu vida porque la Biblia dice que cuando Jesús estaba leyendo la palabra de Dios en tu iglesia él dijo el Espíritu Santo me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres para dar buenas condiciones a los oprimidos para ser libre al prisionero para predicar el año bueno y el año del Señor y no por eso el Señor nos ha enseñado Jesús nos ha enseñado y tú como hijo cristiano significa que tú eres un pequeño Cristo y tú también tienes que decir Espíritu Santo me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres para sanar a los quebrantados de corazón para pregonar libertad a los prisioneros para dar vista a los ciegos para libertad a los que están venidos van a predicar que Jesús el Rey de Reyes tiene el brazo para el Señor 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 dile a mi pueblo alerta alerta que hoy estoy viniendo pronto que hoy te estoy diciendo alerta hermano alerta Cristo está viniendo pronto y cuando yo estaba mirando eso una estrella cayó del cielo y arrozó con toda la ciudad ahí es sola la estrella pero el pueblo de Dios estaba protegido en la iglesia cuando estaba llorando y estaba clamando el nombre de Dios esta vez Dios me dijo esto yo estoy caminando entre ustedes con nuevos corazones y el Señor estaba caminando por todas las casas de ustedes con un corazón de carne y este corazón de carne ¿sabes para qué es? para que el corazón de piedra que tenemos se rompa para que nosotros podamos sentir como Dios siente y el Señor me dijo que no me pierde su corazón que yo estoy dando sus corazones de carne para cambiar sus corazones de piedra para que ellos sientan igual que yo que el tiempo se está terminando y yo estoy viniendo pronto y entonces vi un hombre y este hombre estaba pensando dejo a esa mujer es decir hermano que tú puedes tener preocupaciones que puedes tener ahí una persona que amas y no es correcto pero Dios pero Dios dice déjame 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 tus malos deseamientos déjame orgullo perdona a tu hermano que ha hecho daño hábale olvida porque yo quiero darte un nuevo corazón porque yo estoy viniendo pronto y vengo por una iglesia que es mi mancha para que el niño se va a conmigo de los cielos que la mamá de Dios con la iglesia ¡se ha visto que le canta! ¡es el sol que te brota! y él no salvó armas contra el diablo y una arma es el agua de munición esa arma ¡es el sol que te brota!